Es verdad que, por desgracia, este presidente de gobierno es quien más tiene que callar con lo que ha dicho en primera instancia y lo que ha vuelto a decir al minuto siguiente. Es decir, ahí tienes la hemeroteca, maldita hemeroteca para este presidente de gobierno y que a este gobierno, a los socialistas o a quien corresponda, le da igual. ¿Sabes lo de Bildu? ¿Cuántas veces quieres que se lo digas? ¿Se lo diga una vez más? Ahí tienes Bildu. No iba a haber amnistía, o sea, amnistía, perdón, indulto, hay indulto. No iba a modificar el texto de edición para endurecerlo y es todo lo contrario. Una, otra, otra, otra. Es decir, por desgracia, es lo que tenemos como presidente de este país. Alguien que ha mentido sistemáticamente y reiteradas ocasiones al pueblo español. Yo he comentado antes con Miguel Ángel al principio que si hubiese sido un partido del PP y que estuviese al frente de este país con todas estas cosas, estaba España en llamas de punta a punta. Es decir, de norte a sur y de este a oeste. No es la primera vez. Por eso digo que, por desgracia, eso sería así. Pero me hace mucha gracia cómo justifican lo injustificable. Es decir, ahora vemos lo de la ley del CSI en el cual, gracias a que, ojo, que el objetivo de esta gente con hacer esta ley del CSI era rebajar las condenas. Es decir, dos magistradas que son las que hicieron la ley esta, que son muy proclíbenes a bajar las condenas, era rebajar las condenas. Y que los españoles sepan. Era rebajar las condenas a agresores sexuales y abusadores sexuales. ¿Vale? Para que no es cualquier cosa. Yo siempre he dicho, Brico, y como sabes, hemos comentado en muchas ocasiones, que es cierto que el aumento de la pena no disminuye el incidio delincuencial. Es cierto. Pero tendremos a esa gente, contra más tiempo tengamos en la cárcel, más protegeremos a las mujeres y niñas de este país. Porque esa gente que dicen los psicólogos y psiquiatras que en un 90% reinciden pasaría, pues eso parece que no lo quieren contemplar. Vemos cómo incluso se dan el valor. Gente no ha trabajado en su vida, como la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Listo.